Tacos, quesadillas, chilaquiles, sopes y sobre todo la tortilla, son platillos y alimentos altamente consumidos por la población en México. Según el Atlas Agroalimentario de la Zagarpa, el maíz es el principal alimento del mexicano al consumirse 336 kilogramos por persona al año. Del maíz sigue el trigo con 64 kilos al año por persona y la soya con cerca de 39 kilos, siendo estos alimentos considerados complementarios en los platillos. En cuanto a hortalizas, destaca el chile verde con más de 18 kilos por persona al año, el jitomate más de 15 kilogramos, cebolla 10.5 kilos y el aguacate 8 kilos por persona al año. Respecto a legumbres como el frijol, el mexicano consume poco más de 10 kilos al año. Y en cuanto a productos de origen animal, el producto que más consume la población mexicana es el pollo, más de 30 kilogramos al año por persona, el doble de lo que representa la carne de res, 15 kilogramos, y el cerdo, 17 kilogramos por persona, mientras que el consumo de pescado es bajo en nuestro país. En la localidad, los productos regionales tienen importante demanda, alimentos provenientes del campo, corral y del mar. Ante la amplia variedad de productos frescos, suelen ser varios los solicitados por la población. Cuando se registran fechas importantes o celebraciones, el consumo de alimentos se eleva de manera importante. Locatarios de mercados locales comienzan a registrar un incremento en sus ventas en estos días, derivado del Día de Muertos y cercanía de fiestas de fin de año. La llegada de visitantes a la localidad también motiva un mayor consumo. La gente viene y consume carne para barbacoa, menudo, pozole, todo eso, y ya se siente que la gente está repuntando las ventas. Ya no paramos, bendito Dios, hasta salir el año, porque la Navidad, el Día de la Virgen, Año Nuevo. Comerciantes de mercados de los mochis registran un incremento de alrededor del 30% en las ventas de alimentos en estos días, y esperan que en las fiestas decemprinas estas se eleven hasta en un 100%. Karin Tiacota, Meganoticias.